Ayer comenzaron las novenas jornadas del litoral y medio ambiente en posizquierdo con una limpieza de la costa realizada en Bahía de Formas. Cerca de una treintena de voluntarios y voluntarias recogieron cientos de kilos de todo tipo de residuos, inclusive una bicicleta mountain bae de adultos que formaba parte de la basura depositada en el litoral santaluceño y que fue recopilada dentro de este container colocado para la ocasión en el lugar. Pues muy bien, ha habido bastante participación, hay que tener en cuenta que es un domingo, estamos en verano, pero ha habido bastante participación. La verdad que el litoral está cada vez mejor de las continuas limpiezas que hemos estado realizando, pero siempre hay algo que recoger, bastante brillosa la jornada. Tras la actividad de limpieza de ayer, las jornadas del litoral y de medio ambiente continuarán mañana martes con la inauguración de un mural en la zona del Barranquillo y las ponencias online del miércoles y el jueves a partir de las seis de la tarde y cuyo enlace para participar lo podrán encontrar en la web oficial del Ayuntamiento de Santa Lucía, www.santaluciagc.com. Las jornadas finalizarán el viernes con una reforestación cerca de las salinas de Tenefe. Sí, bastante contentos, hay que tener en cuenta la situación por la que estamos pasando, estamos en alerta 4, pero estamos en un espacio abierto y la gente se ha animado a participar y seguimos animándoles a que participen tanto en el mural como en las charlas, como en la reforestación y sobre todo a seguir cuidando de nuestro litoral y de nuestro entorno. El lema de la edición de este año de las jornadas es La sal, huella del mar en la tierra. La sal, huella del mar en la tierra.